¡No! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Papá dijo que iba por la camioneta! ¡Hay que encontrarlo! ¡Cruza rápido! ¡Sigue corriendo! ¡Podemos salir de esta! ¡Por esa casa! ¡Hay que saltar! ¡Hay que subir por encima del nivel del suelo! ¡Sigue corriendo! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Logan! ¿Logan? ¿Qué? ¿Logan? ¿Estáis bien? Papá, ¿estamos bien? ¡A la camioneta, chicos! ¡Vamos, Logan! ¡Súbelo a la camioneta! ¡Súbelo ya! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vas a salir de esta, hijo! ¡Aguantad, chicos! ¡Súbelo a la camioneta!